... Bueno, estamos aquí en Lugo entrevistando al Padre José Manuel Alfaya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacerle preguntas sobre diversos temas y comentaremos con él ciertos aspectos de nuestra fe. Y si creemos que existe un Dios onipotente, también creemos que él tiene poder sobre los demonios, evidentemente, y que de un modo u otro sirven a su cometido. Porque al ponernos a prueba, digamos, y tentarnos, están, de alguna manera, ayudando a Dios a su plan de salvación. A su plan de salvación, sin duda alguna. Y si Dios lo permite y les permite cierta influencia y acción sobre los hombres, es por esto mismo. Es decir, que Dios del mal puede sacar siempre bien. Es un misterio. El misterio del mal es un... Así lo recoge la misma doctrina. No es algo que podamos explicar totalmente porque nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entenderlo desde nuestra capacidad. Pero sin duda alguna, es decir, si Dios lo permite es porque de ello saca algún bien. Y si Dios permite al maligno tener cierto poder y cierta influencia sobre las personas, pues lógicamente es porque Dios de ello tiene una finalidad buena. Porque Dios no puede ni querer ni hacer nada malo. Suscríbete y pulsa en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes dejarnos tus comentarios. Estaremos encantados de responderte. Apúntate a nuestro canal de Telegram y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Tienes todos nuestros enlaces abajo en la descripción. ¡Hasta pronto!